Gente, esto es On King Music presentando al Príncipe del Flow Esa nena me enamoró, esa nena me enloqueció Con su mirada me emocionó, ella es la chica de mi corazón Esa nena me enamoró, esa nena me enloqueció Con su mirada me emocionó, ella es la chica de mi corazón Desde que te fuiste me siento triste Tocó todo el camino para seguirte en el charca Y podría amuestarte, sentir el amor que tú me regalaste Vamos pa' la playa Que yo quiero sentir el sol pa' disfrutarte mi amor No se adita y que me permita bailar contigo señorita Sin ti no tengo amor, me muero de dolor Regresa pronto nena, abro mi corazón Sin ti no tengo amor, me muero de dolor Regresa pronto nena Regresa pronto nena, abro mi corazón Esa nena me enamoró, esa nena me enloqueció Con su mirada me emocionó, ella es la chica de mi corazón Esa nena me enamoró, esa nena me enloqueció Con su mirada me emocionó, ella es la chica de mi corazón Deseame mami y suéltate el pelo Esto sabe que por ti me muero Tú eres mi estrella, tú eres mi cielo Rees pa' la playa Rees pa' la playa Rees pa' la playa Esa nena me emocionó, ella es la chica de mi corazón Esa nena me enamoró, esa nena me enamoró Esa nena me enloqueció Con su mirada me emocionó, ella es la chica de mi corazón Un抱きling 2 Un抱きación Esa nena me emocionó, ella es la chica de mi corazón Esa nena me enamoró, ella es la chica de mi corazón Esa nena me emocionó, ella es la chica de mi corazón Esa nena me enamoró Ella es la chica de mi corazón